Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vuelve la Liga por fin y hoy sábado juega al Barcelona su partido de Liga contra el Mallorca. El equipo más o menos va a ser lo mismo, pero con dos novedades. La bomba de Quique Setién. Bien, va a ser la siguiente. Arthur podría ser titular en el centro del campo. Y esta sí, que puede ser la gran bomba de Quique Setién, la titularidad de Ansu Fati la delantera. Acompañando a Griezmann y a Messi. Probablemente Suárez no va a ser titular. Referente al lateral derecho, Semedo seguramente no va a jugar, va a jugar Sergi Roberto. Y de central no va a jugar Lenglet, porque está sancionado, como sabemos. Y va a jugar en su sitio Umtiti. El resto del equipo va a ser lo mismo, los de siempre. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. Forza Barça, vamos a por todas mañana, por esa liga. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!